Y Tobiso no, mire, hay momentos en la vida que los funcionarios deben entender que es mejor guardar silencio. Hay momentos que usted no tiene que opinar, no cada vez que le ponen un micrófono al frente y una cámara, usted se debe destapar con una opinión rimbombante, como que usted ha descubierto o va a descubrir la fórmula del agua tibia ni nada de eso. Hay momentos en que hay que hacer silencio, no tengo nada que decir por ahora. Me voy a reservar por ahora mi opinión, más adelante de manera formal, desde mi posición voy a dar por escrito esa opinión. No, 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 estos funcionarios incumbentes le ponen un micrófono y se van de boca. Miren lo que pasó ayer con Soraya Suárez, le pusieron un micrófono a nuestra amiga y ha sido meme durante todo el día de hoy, la noche de ayer. Y todavía siguen los memes surgiendo. La gente que aprenda a pagar bombillos, que aprenda a pagar bombillos, no, Soraya, todo el mundo paga la luz aquí. El que consume paga, eso es sencillo. Usted no me puede limitar a mí a que yo consuma, si yo voy a pagar como quiera. ¿Verdad? Usted no tiene derecho a limitarme, déjese de eso, porque la energía eléctrica en este país no es gratis. En el caso de Ito Viso, no, el caso que nos ocupa es sobre la canasta familiar y una pregunta que le hacen. Ministro, ¿cómo usted considera que está la canasta familiar en el día de hoy? Está estable, los precios están estables, todo el mundo sabe que están estables, lo que están es caros. Y lo que sube no baja. Entonces, hay momentos en que es mejor, y él que ha metido tanto la pata con la formulita, que no le han cargado el dado durante estos últimos años, dos años cogiendo funda. Hay momentos en que hay que hacer silencio. Pero él no se equivocó con decir que los precios están estables. Los precios están estables. Es verdad. Usted compra en un lugar a un precio y cuando se va al frente está a otro precio. Usted va a una farmacia a comprar una cosa y en la otra está más caro. Eso ha ocurrido siempre, pero eso es ahora. Eso ha ocurrido siempre. No, no, es que él ha dicho, él habló de una estabilidad de la canasta familiar. Él está hablando de hoy. No me estoy hablando, no me está hablando de siempre. Él está hablando de hoy que la canasta familiar está estable. Los productores de huevo están hablando de que hay que sincerar los precios y establecer que no puede ser un huevo su costo mayor a seis pesos. Están trayendo huevo. Ahí está abastecido el mercado. De todo, de todo. De todo está abastecido. Después de que se le quitaron los aranceles a esos 68 productos. No ha llegado un huevo de eso. Pero ya está bajando. Ya los huevos están. Desde el camión lo están bajando. Hoy compré yo huevo. Repétese al público que está ahí. Hoy compré yo huevo a cinco pesos. Hoy compré yo huevo a cinco pesos. ¿Dónde le están vendiendo a cinco pesos? En el supermercado. Vaya a la promoción. Espinal, ahí en la Franco Vido. Es como una placita. Es como una placita. Exactamente. Y hay muchos huevos ahí. Claro que sí. Para que la gente vaya a comprar huevos. Que vayan. Valga la promoción que va gratis. Después de Corazán. Después de la bomba que está ahí, que no recuerdo exacto. Que frente, ahí mismo. Ahí está. Ahí está la placita. En la Franco Vido. Eso es en mi baje. Exactamente. A cinco pesos los huevos. Yo compré. A cinco pesos. Arranquen para allá. Huevo barato. Dice Eito Bisono que la canasta familiar está estable. Y no se equivoca. Eito está diciendo una realidad. Porque comparando lo que está pasando en otros países del mundo. En la mayor parte de los países del mundo. En la República Dominicana la canasta familiar está estable. Ahora el que usted aquí le encuentra. Es que escogimos estas autoridades para gobernar este país. No para gobernar el mundo. Es para que gobiernen y administren ahora por lo que tienen. Pero la pandemia agarró al mundo. La pandemia no solo agarró a Estados Unidos. A Canadá. Van a comenzar a gobernar en el 24. No, no. Se está trabajando. Cuando no haya crisis. Cuando no haya COVID. Va a comenzar a gobernar el PRM. Es que este gobierno está. Después que pasó la pandemia. No ha pasado. Pero después que se frenó. Y que se quitaron todas las restricciones que existían. El gobierno ha estado demostrando. De que sí se puede construir. De que sí se pueden hacer aceras. Hacer contenes. Hacer carreteras. Y todo eso se está viendo. Usted camina por Santiago. Y donde quiera usted ve que están construyendo. Que están haciendo algo. Y eso ocurre en toda la provincia. Usted vio lo que pasó en Iseia al medio recientemente. Pero hay que comenzar. ¿Cómo se comienza? Se comienza trayendo. Los hoyos son de Corazán. No, no, no. La mayoría en Santiago es Corazán. No, porque está trabajando. Eso significa. Única y simplemente que está trabajando. Corazán está trabajando. Una de las instituciones que más está trabajando. La escasez de agua es porque están trabajando. ¿Usted se da cuenta? Porque estamos en verano y es julio. Esa sería la excusa. Y que los días son más largos. Y que el sol sale más temprano. No, no. Van a poner todas las excusas del mundo. Que el incumbente de Corazán se ha propuesto que en estos dos años que quedan, en todos los sectores de Santiago, en todos, haya agua. Y eso va a ocurrir. Porque se está dando cuenta la población. En mi sector está durando hasta seis días que no llega. Hay algo. Usted sabe que hay unas cuantas averías que se están resolviendo. Por mi sector no hay averías. Hace mucho que resolvieron las averías. No, no, no. Meses. La de allá para llegar a donde usted haya casi a Tamboril. 25. Por ahí no hay averías ya. Hay varias. Pero hay otras que son las que alimentan a esas tuberías que sí están averiadas. Y como usted dice, muchos hoyos por todas partes. Va a salir como el peor incumbente de Corazán en la historia. Él puede dormir tranquilo. Es todo lo contrario. Como el mejor de la historia de Corazán. Vamos a la pausa. Ojalá pongamos el teléfono. Antes de irnos a la pausa, señor director, recuerden la rifa del televisor. Sí. La rifa del televisor, señor director, es fácil. Muy fácil. Entren a Luna TV en vivo. Atención, señor director. Colóquenos en pantalla. Míralo ahí. Luna TV en vivo. Le da para abajo. Luna TV punto de O, perdón. Luna TV punto de O. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Donde dice. Ahí está. Dale click. Dale click, señor director. Ahí. Dale click. Míralo ahí. Ahí está el formulario. De nombre. Para que usted se inscriba. Deja sus datos. Número de teléfono, dirección, número de cédula. Deje sus datos ahí en el formulario de inscripción. Sí. Y ya está participando en la rifa de un televisor de 53 pulgadas. Número director. Aparte, aparte de que todas las informaciones. Ahí están. Usted las encuentra ahí. Al instante. Luna TV punto de O. El portal de los campeones. Estamos nosotros, eso es ahora, eso es ahí, eso es en vivo. Míralo ahí, míralo ahí. Eso es en vivo. Real time, míralo ahí. Sí, sí, sí. Le puede dar, señor director. Dele ahí para que la gente vea. Dele ahí, eso es en vivo. Ahí, en vivo. Míralo ahí, en vivo. No, no, allá. Suscríbase. Ok, suscríbase ahí. Suscríbase. Ahí está. Hacemos pausa, regresamos en breve. Guau. Qué canal, Dios mío. Dale allá, Carlos. Cuidado, nadie vente con Luna, hombre. Llévate. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. El Luna TV. Luna TV.